Pues buenas tardes a todos, soy Traxom, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comenzar hoy la campaña de Shadowlands de las Tierras Sombrías, ¿vale? Quiero destacar varias cosas. En primer lugar, estoy jugando con un chamancito, que bueno, si os fijáis, la cantidad de habilidades que tengo, y soy un elemental, o sea, que han aumentado un montonazo la cantidad de habilidades que podemos llevar por personaje, lo cual, sin duda, pues yo creo que es interesante, ¿vale? Yo creo que se le han devuelto habilidades neutrales que debían tener previamente. Y luego, pues yo creo que esta montura un poco me la han dado a random, porque si estoy jugando con la calidad baja, ¿vale? En unos días planeo ya estar en mi ordenador habitual, para poder capturar vídeos y tal, pero bueno, vamos allá. Empezamos con la misión de una llamada escalofriante. Este gilipollas que está llorando. Una llamada escalofriante que dice que ha llegado la hora, chaman, esto nos salta, una vez nos conectamos, ¿vale? El alto señor Bolvarfordragón pide nuestra presencia encima de la ciudadela corona de hielo, perdón. Reúnete conmigo en Orgrimar y te llevaré hasta él, ¿vale? No le tengamos esperando. Parece que las misiones importantes están destacadas con este icono, ¿vale? Que es como una especie de rectángulo. Acabado de un cuña. Ah, tenemos que hablar con Nazgrim. Coño, Nazgrim, qué bueno. Vale, y aquí está Daryon Mordain, efectivamente. Cuéntame qué ha pasado. Los líderes de la Horda y de la Alianza son abducidos. La fortaleza de Acherus está ahora en la ciudad de la corona de hielo. Mi portón de la muerte nos llevará hasta allí. El alto señor Bolvarfordragón se ha recuperado de su batalla con Sylvanas Brisavelot. Nos espera con nuestros aliados. ¿Han sido abducidos los líderes de la Alianza y de la Horda? Ok. Dios, eso es bastante heavy. ¿Qué coño estarían haciendo para ser abducidos? Antes de que sus espirros secuestran a los líderes, Sylvanas atacó corona de hielo, abrió un camino al trono helado y se hizo con el yelmo de dominación. Mira hacia el cielo y podrás ver los resultados de sus actos. Nunca he visto nada semejantemente parecido. ¡Guau! Como el cielo destruido, tío. ¡Qué guapo! Bolvar cree que sabe dónde está... Dónde se llevó Sylvanas a los que secuestró. Bueno, entiendo que a las tierras sombrias, ¿no? No tiene mucho más misterio. Y estos son los que quedan, entiendo. La paz aún es frágil, son tiempos difíciles. Necesitamos estabilidad tanto a la Alianza como a la Horda. No podemos arriesgarnos a enviar a nuestros líderes de Acerota a una misión suicida. Nuestros amigos capturados aconsejarían lo mismo. Cobarde, ¿pagaría cualquier precio por ver a Sylvanas empalada con miguja? Yo también quiero ver a Sylvanas, que Sylvanas pague por sus crímenes, pero Lordemar tiene razón. Anduin no querría que arriesgáramos el bienestar de la Alianza por él. Los Caldorei necesitan, te necesitan para alguna esperanza de paz, suma sacerdotisa. ¿Vos vas a hablarme de paz después de las atrocidades que los tuyos han cometido? Basta, la guerra ha acabado. No podemos empezar otra. Hay una amenaza más acuciente. Debemos prepararnos para afrontarla. Vale. Vemos que en la Alianza está Muradin, Estaleria, Gelbin, Mecatorque, Genkringlish y Tirande. Me sorprende que esté Tirande. Me sorprende bastante, bastante que esté Tirande después de los acontecimientos de... De la novela, pero bueno. Lordemar, Rokan... Calia como líder de los no muertos. Curioso. Talisra y Gazlowe. Interesante. Aquí está Darion Mugraine. Ivole Bar for Dragon, perdón. Con su pedazo de nuevo modelo. Y aquí sus ejércitos de caballeros de la muerte. Vapuleado este hombre por Silvanas, por cierto. Me alegro de que hayas venido y necesitamos héroes como tú en esta hora fiaga. A través del cielo desgarrado, cuando Silvanas destrozó el yelmo de dominación, se vio afectada por el poder que liberó. Siento los efectos de este poder y sé dónde se han ido. Si quieres rescatar a tus líderes, el yelmo destrozado puede abrir un camino. Sin embargo, no puede traerte de vuelta. Eso has de hacerlo tú. Es un gran riesgo, pero no hay otra manera. Empecemos el ritual cuanto antes. Parece que nos van a mandar a nosotros a las tierras sombrías. Cuando Silvanas destrozó el yelmo, abrió una herida enorme en el velo que separa a nuestro mundo y las tierras sombrías. Durante mi vigilia en el trono helado, tuve visiones fugaces de los reinos de la muerte. Entre ellos, vi un lugar de oscuridad inexorable. Entiendo que sea las fauces. Ahí es donde debes ir si quieres salvar a los cautivos de Silvanas. Juntos podemos abrir el camino. Pon los fragmentos de dominación alrededor del círculo de runas para iniciar el ritual. O sea, entiendo que se han llevado a Thral, se han llevado a Yi. Entiendo, vamos. O Yi estará de rellenuto. Entiendo que se han podido llevar a Lilian Boss. Entiendo que se han llevado a Anduin, seguro. A Turalyon también, probablemente. No sé. Te voy a recolocar los fragmentos. ¿Dónde carajo están, tío? Aquí. Hay que darle al sitio en concreto. Cuando tenía el yelmo en la cabeza, necesitaba toda mi fuerza y voluntad para controlar su poder. Flaqueé en numerosas ocasiones. Percibí una esencia oscura al límite de mi conciencia. No era Arthas ni Nerthul. Era otra cosa. Es la misma presencia que percibo más allá del cielo desgarrado. Qué guapo, tío. Qué bestia, ¿eh? Ah, tengo que arrastrarlo hasta aquí. Curioso. Vamos con el segundo. Que hay que llevarlo hasta aquí. No viajaré contigo aunque me haya librado del yelmo. Temo que me sometería a su verdadero maestro. Pero esta amenaza no puede quedar sin respuesta. Ahora debes ir donde yo no puedo. Él no puede viajar a las tierras sombrías. Ok. Te enfrentarás a considerables peligros. Sin ayuda es posible que te superen. Para ayudarte en esta tarea la espada de Evano te prestará sus fuerzas. Darion Mograine se ha presentado voluntario para luchar a tu lado. Vamos a viajar con todo este contingente de caballeros de la muerte. La espada de Evano no teme a la muerte, ni aquí ni en el más allá. Qué guapo, tío. Los mortales no deberían cruzar más allá del velo. Puede que no vuelvas del lugar al que vas. Pero no hay otra alternativa. La muerte viene a por Azeroth. Su defensa depende de ti. ¿Ritual completado? El camino se abre. Recordaremos tu coraje, Adalí. Aldi el Salah. Encuentra los cautivos y tráelos de vuelta. Qué épico, tío. Esto estará más guapo cuando suene música. ¡Tirande, no lo hagas! No podemos perderte en la oscuridad. ¡Tirande ha viajado! Escena, tú y los caballeros de Evano caís a través del portal. A ver. Y acabáis estrellándoos en las fauces. La espada de Evano se ha dispersado y estás rodeado por... Jura... ¿Fauces o algo así se llamarán? Crisol. Sí, efectivamente estamos en las fauces. Crisol de los malditos. Ok. Has podido cruzar la falla. Bien. No creo que esta misión se le dé delante sin ti. Sigue sin haber rastro de tirande. Tal vez se haya lanzado ya hacia el caos. No ha sido la llegada ideal, pero al menos seguimos de una pieza. No veo a Tirande por ningún lado. Tiene que haber aterrizado en alguna parte o haber seguido sin nosotros. Deberíamos permanecer alerta. Las energías caóticas del lugar han dispersado a la espada de Evano. Los enemigos a los que nos hemos enfrentado deberían servirnos como aviso de que necesitamos aliados para sobrevivir aquí. Tenemos que dar con ellos rápido, antes de que los superen. Reúne a diez caballeros de la espada de Evano en el crisol de los malditos. Jurafauces se llaman, vale. Puede que nuestros caballeros sean fuertes, pero no tienen la oportunidad alguna estando tan dispersos ante un oponente así. Tenemos que reducir las filas del enemigo. La espada de Evano no nos servirá de nada si mueren todos. Derrota a los hechos enemigos jurafauces en el crisol de los malditos. Pues vamos allá. Que espécimen más patético. Ábrete paso y sal, nos veremos más adelante. Que guapo, ¿no? Eh, que quiero reviviros. Putos. ¿Esto sigue haciendo crítico? ¿Esto sigue haciendo crítico? Vuelve al río de almas. Rente con los demás caballeros, ya te alcanzaremos. Se van liberando solos, parece. ¿No? Una vez nos enfrentamos a ellos. O a te ver. Usa el cooldown, supongo, ¿no? Ah, esto es el buffo que llevo en el arma, ¿vale? Me gusta que se liberen solos los personajes, tío. No, al fin y al cabo si les estás ayudando. Digo yo, vamos. Están luchando contra espectros, almas condenadas. O sea, hemos de recordar que la maquinaria de la muerte está rota. Y tenemos que descubrir quién demonios la ha roto, ¿no? O qué demonios pasa. Nos encontramos a Vilona Torne. El fin del arruinador. Uno de los malignos más grandes está enfrentándose a varios de nuestros caballeros. Échale una mano, no podemos perder a nadie más. Para mí ya es demasiado tarde. Derrota al arruinador Maroz en el crisol de los muertos. Polvo al polvo. ¿Y dónde está el tal? Ahí delante. Vale, pues sigamos avanzando. Ahora que nos ayudan las misiones. Hay bastantes caballeros de la muerte. No, no me deja, obviamente. Ahí hay, ahí hay otro. Está el tauntea y tal. Interesante. Vamos a ir liberando. Antes de avanzar. Ah, por ese señor. Este tiene pinta de que nos va a liberar un par también. Me gusta como que estén así reflejadas las misiones de la historia. Sean más llamativas, ¿no? Perfecto. Nos falta uno que va a estar por aquí. Y que Darion Mograine pelee con nosotros, pues siempre mola, ¿no? Gorgoa, río de almas. Vale, pues vamos a poner arruinador. No sé si debería hablar con Darion ya. Nos aprenden, a ver, con el poco tiempo que llevamos aquí has bastado para mermar a nuestras tropas, pero no tenemos elección. Coge este cuerno, úsalo para llamar a las tropas a la guardia de Eoano que queden para que se enfrenten a tus enemigos. El enemigo no descansará, pero seguiremos haciéndole retroceder. Mantente alerta, chamán. Ok. ¿Qué cooldown tiene esto? Tres minutos. Vamos a guardarlo para el jefe. ¡Uy, va! Ese río no es lugar para los vivos. Es mejor evitarlo a toda costa. Ok. Gorgoa, el río de almas. Sí creo que no está del todo bien el mapa. ¡Qué curioso, tío! Vaya, vemos que hay todo tipo de caballeros de la espada de Eoano también. ¡Ah, he fallado! Vaya malo. Genorame. Al fin y al cabo somos nivel 50. No es que estemos muy fuertes ahora. Ser nivel 50 es lo normal. Triciamos el cuerno. ¡Ah, que me atrae! ¡Eh! ¡Puto! Pues menos mal, ¿eh? Porque para bajarme a este tío me iba a volver loco, si no. ¡Déjame! Bueno, lo bueno es que con esta clase me puedo curar. Arruinador, ¿eh? Arruinador, tío. Clase de trabajo es ese. No hay escapatoria. Nos reuniremos más adelante. Vamos. Puedo ignorarles. Sí, un perrito ahora. No quiere hacerle daño a nadie. Las fauces, tío. Serás el glotón. Aquí podemos entregar. Odio tener que abandonar a alguno de nuestros caballeros, pero es obvio que no podemos resistir ante estos enemigos. Nos aseguraremos de que su sacrificio no sea en vano. Parece que hemos evitado al enemigo por ahora. Deberíamos aprovechar y buscar por los alrededores indicios de nuestros aliados. Llamaremos menos la atención si nos separamos. La espada de Ébano quedará atrás aguardando mi señal. Venga, vamos a ver qué nos espera en este inferior. Tenemos que buscar señales de nuestros aliados en Calcis. Magia de Escarcha parece obra de la ley de Almirante. Ah, está Jaina también, claro. Parece que el conflicto va en esa dirección. Sigamos el rastro antes de que ésta se enfríe. Se enfríe. ¿Fusión de Stygia en Vilma Valente? ¿La Stygia es un recurso? Ok. Aquí abajo, ¿no? Aquí vamos en plan sigilos. ¿No sería otra obra de Lady Valiente? ¿No sería prudente romper el encantamiento si íbamos adelante? Mejor, mejor. ¿Pero supone que vamos en sigilo? Porque estos pavos me han detectado, ¿no? Claro, tío, me detectan. ¿Es esto un bug? ¿O es Intended? Aquí hay fuego. También puede ser cosa de Jaina. Gigante Stygia, tío. La ley de Almirante es formidable. Ha derrotado a una de estas monstruosidades. Alto, ¿qué es eso de ahí? Jaina encontrada. Me da bastante seguridad ir con Jaina. La verdad que está bastante rota. Mírala. O Jaina. Ahí adelante, Lady Valiente. Me han salido disparados, tío. Con Zhral. Zhral, yo te puedo curar, ¿eh? Hemos encontrado la ley de Almirante. Indicaré a la espada de Ivano que va. Gracias a la luz que nos habéis encontrado. Por la luz casi pierdo la esperanza. Jaina observa a los caballeros de la espada de Ivano. ¿Esto es todo lo que quedan de vuestras tropas? Pues me temo que sí, hija. Me alegra poder volver a ver un rostro familiar, pero no hay tiempo para formalidades. Zhral está herido y los habitantes de este reino nos persiguen. Tenemos que buscar refugio ya. Ven, creo que sé a dónde hay que ir. Vale. Debemos irnos. ¿Puedes caminar, Zhral? ¿Ahí que es? ¿Qué puede? Sí, me apañaré. Hombre, por supuesto. Por supuesto que puede caminar. ¿Qué hablar con ella? Muchas gracias por venir a ayudarme, Jaina. Algo viene volando hacia nosotros. Oh, qué guapo, tío. Nos han encontrado preparados. Eh, Jurafauces Kirio desciende del cielo. Oh, ostras, qué guapo el modelo, ¿no? ¿Se han vuelto como espectros nuestros aliados? ¿Qué es esto? A ver si me voy a morir, que tampoco es plan, ¿sabes? O sea, nos atacan los kirianos estos. Kirianos. O sea, hay gente de distintos reinos. Luchad cuanto queréis, mortales. No podéis huir del destino. Tus cadenas serán eternas. Pero bueno, siguen aquí nuestros aliados, ¿no? No nos han vuelto a secuestrar. Oh, dejé unos reflejos para mantenernos distraídos. La ilusión no resistirá mucho, deprisa. Esas imágenes mantendrán nuestros enemigos distraídos un rato, pero no abandonarán la persecución así como así. Debemos darnos prisa. Hay una cueva no lejos de aquí. Si nos damos prisa, podemos buscar cobijo. Los malignos no seguirán si nos ven. Prepárate para luchar. Vamos a ayudarles. Hay una cueva cerca. Con un poco de suerte podemos llegar sin que nos vean. Eso espero a nuestros captores no les hará gracia que los hayas eludido otra vez. Ah, al final somos un pequeño grupo, ¿eh? Vaya, se acabó la suerte. Gigantes tijeros. Ah, se han llevado unos cuantos. Joder, qué miedo, ¿no? Me molan sus diseños bastante, tío. O sea, sin ser nada en plan ultra espectacular, ¿no? Pero... Adiós al sigilo. Hay que darse prisa. Pues sí. O sea, la verdad que estamos bastante jodidos. ¿Qué ha querido decir Thralcon otra vez? ¿Ya has escapado antes? Pues sí. Me he librado innumerables veces para luego acabar de nuevo enjaulado. Esto me recuerda un poco al inicio de Warlords of Draenor. Ya me había escondido en esta cueva. No podemos quedarnos mucho tiempo. Pero nos dará algo de tiempo, ¿ok? Me están partiendo la cara, ¿eh? Eh, cabrones. Me va a curar, tío. Me va a morir al final. No tengo mucho maná, ¿eh? Hay que ir con cuidado. Déjenme. Lady Almirante, antes de que te encontremos, ¿viste rastros de la guerrera nocturna? ¿Tirande? ¿Aquí? No. Se lancé hacia la falla delante. Prometió dar con Silvanas Brisa Veloz a toda costa. Esto es preocupante. Un ritual ancestral la embulló de un poder increíble. Temo que acabe por no poder contenerlo. Sí, la verdad que da un poquito de miedo el plan en el que está Tirande, pero bueno. Tu celda te espera, maga. El carcelero tiene planes para ti. O sea, nos manda por nosotros el carcelera. Yo estoy harto de tus jaulas, demonio. No hay escapatoria. Nada escapa de las fauces. Quiero enfrentarnos al tal Tartish. Ok. No problem. Pues asustamos. Tus aliados son insignificantes. Acabaréis todos encadenados. No, antes te matamos. No, no si antes te matamos. Es inútil resistir. Por aquí. Bueno, pues lo hemos matado. ¿Qué pasa cuando matamos a alguien aquí? En plan, esto es la tierra donde van los muertos. ¿Qué pasa cuando matamos a alguien aquí? Espero que nos lo cuenten. Deberíamos estar seguros aquí de momento. Cuando llegaste no estás segura de si era real o otra ilusión enviada para atormentarnos. Empezar a perder la esperanza de volver a ver a alguien de nuestro mundo. Chica, ¿cuánto tiempo llevan aquí entonces? Para perder la esperanza y todo. El descenso desolado se llama esto. Aprovecha para descansar, te contaré lo que sé. Anduin insistía en que nuestros aliados vendrían a buscarnos. He de confesar que empezaba a dudar de él. Seguro que tienes muchas preguntas a las que espero ser capaz de responder. Pero me temo que tras... ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Semanas o más? El tiempo pierde su sentido en un lugar como este. Perdóname, te contaré todo lo que pueda. O sea, ¿pueden llevar aquí meses? Vale, ¿por dónde empiezo? Sus habitantes llaman a este sitio las fauces. Por lo que se creó como una prisión para las almas más infames e irredimibles que jamás han existido. Algo ha cambiado. Hay almas puras y nobles cautivas aquí. Gritan atormentadas. Cierto, y una de sus torturadoras y nuestra es Silvanas Brisa Veloz. Parece que tiene un poderoso aliado. Las sombras hablan en susurros del carcelero. A ver, en susurros tampoco, ¿eh? O sea, han hablado bastante cantosamente de él. Cuéntame más sobre el carcelero. El carcelero gobierna este reino. Sabemos poco de él, pero está claro que tiene un interés especial en nosotros. Ha supervisado personalmente nuestro tratamiento. Hemos soportado innumerables tormentos. A veces parecía que nos estaban poniendo a prueba, pero no sabría decir con qué fin. Planea en lo que planea el carcelero y el alma. En pena no acabará bien para nosotros. ¿Qué necesitas de la hija del mar? Vi figuadamente a Vayne y a Anduin en mis intentos de liberarme. Sigan vivos, es lo único que tengo claro. Ah, vale. Pero no he dado con ninguna salida. Solo puedo teletransportarme a distancias cortas. Parece ser que no se puede escapar de esta pesadilla. Infinitas almas están entrando en este reino, pero alguna lleva eones aquí. Tal vez una de ellas sepa cómo salir. No me puedo ni imaginar los horrores que han sufrido estos espíritus. Me temo que no haya nada que salvar. Se manifiestan como sombras malévolas que deambulan por la oscuridad. Dudo que quieran ayudarnos. Los cailleros de la espada de Eva no saben hacer hablar a los muertos. Si atrapamos a una de esas sombras, extraeremos sus secretos. Parece un buen plan. ¿Preguntar a la fauna local? Bueno, ok. Necesito tiempo para recuperarme después de esta batalla. Zral también debería descansar. Mientras tanto, Mograín y tú podríais buscar respuestas. Ok. Sesión espiritista de campo. Si estas almas tienen la información que necesitamos, se las sonsacaremos. El fragmento de Yelmo que te ha dado Volvar alberga el poder de la dominación. Incluso después de que el alma en pena lo destruyera, gracias a él controlaremos a los espíritus el tiempo necesario para descubrir lo que saben. Antes tendrás que debilitarlos para que no pongan resistencia. Confío en que estarás en la altura. Vale, hemos considerado 5 almas. ¿Mandan más misiones o no? Parece que no. Ok. Esta va a ser nuestra primera guarida en las fauces. Igual no nos dura mucho, pero bueno. Vale, pues parece que hay varias candidatas. Dicen que hay que darles un poquito de caña, así que vamos allá. Estoy mirando los números un poco para saber cómo vamos de números en esta expansión. Usa el Yelmo mientras está débil. Dominando. Dolor, tormento, olvido. Vale, hasta luego, amigo. Gracias por tu amabilidad. Igual reviven en este plano, tío. Las almas. En plan los demonios en el vacío abisal. Agonía, desesperación eterna. Nos va a decir algo la última, imagino, ¿no? Clásico. Al fin, un final real. Hemos acabado con ella. Mueren del todo la gente que viene aquí. ¿Qué demonios? Al fin, un final real nos repite esta. Vamos a ver si la última nos dice algo. Si no, tenemos un pequeño problema. Supongo que sí, ¿no? Esta va a ser la que se enrolle. Me hace gracia ir con un fragmento del Yelmo por ahí. Es inútil. Estas almas están muy fragmentadas. Tiene que haber otra forma. Espera, ¿qué es eso? Mirad a la cresta. Ahí está nuestro objetivo. No hay manera de saber cuántas almas se retorcen en esa amalgama. Con suerte, alguna será lo bastante coherente como para darnos respuestas. Usa el Yelmo de Dominación. Bueno, tenemos que matar a este bicho. ¿Puedo pedir ayuda de los...? Ah, vale, lo pide él, ¿no? La ayuda de la espada de Évano. Matad a esta monstruosidad. No veo mucho de la espada de Évano por aquí en este momento. Pero bueno, me está estimando Darion. Bueno, mientras se lo tanqueé, él por mí, perfecto, ¿sabes? Solo tengo que bajar la vida. Quedé un poco, pero bueno. Y que me ha metido Fier. Darion aguanta, ¿no? Es un pedazo de tanque. Es un tankazo. La verdad que me viene bastante bien, ¿eh? No nos vamos a... No nos vamos a mentir. Sí que llamas a la espada de Évano, ¿eh? Ya lo veo. Bueno, mientras no se aleje demasiado, supongo que bien. Se invocaron los elementales. Que hagan algo con él. Voy a echarme el BL también. No me atraigas bichos, por favor. Vale, lo sometemos. No puedes dominarme. Tengo que... Tengo que... Obedecer. ¿What? ¿Le hemos esclavizado? Si encuentras con bastantes pocas, darás con una que te hable. Llevemos esta cosa de vuelta a la cueva y veamos qué sabe. Estaba en lo cierto. La magia oscura que mantiene unidas a las almas también las hace más o menos coherentes. Nos llevará tiempo, pero descubriremos qué es lo que sabe. Necesitaré el yelmo para el interrogatorio, pero te aseguro que te lo devolveré. Llemosle a nuestra presa la ley de Almirante. Vendrás con nosotros. Descansos desolados, tío. Todo va a ser así en plan depresivo, ¿no? Tiene sentido también. Estos pobres hombres aquí guardan haciendo la entrada. Vamos a ver si sabe algo, tío. Yo lo que más curiosidad tengo es eso, tío. Saber qué demonios pasa con las almas cuando... Parece que habéis reunido con éxito... Que habéis tenido éxito en vuestra búsqueda. Se acabó el descanso. Queda mucho por hacer. Tenemos que salvar a nuestros amigos. Anduin está en peligro en un sitio al que las llamas llaman Tremaculum. No queda lejos, pero su camino está lleno de peligro. Se ha intentado rescatarlo más de una vez, pero las fuerzas que lo retienen son demasiado fuertes para aliviar con ellas. Cuento contigo para inclinar la balanza. Bueno, o sea, que Darion entiendo que se queda aquí torturándole, ¿no? O sea, o... Bueno, sí, intentando extraer la información acá, torturarte. Así que bien. Cuando encontremos a Anduin, mi bastón hará de ancla para transportarnos a un lugar seguro. Todo listo, en marcha. Ok, pues vamos para allá. Me ayudan Thrall y Jaina, así que... Bien. Me hace sentirme un poquito más safe. Supongo que nos dan más misiones allí en el Tremaculum. Deben significar Tremaculum. Paso de Tibro. ¿Y por dónde se va? Esa es otra. ¡Ah! Igual la liamos. Enganchando a este bicho aquí. Pero bueno. Son todo modelos nuevos. Juraría que alguno es de Legión. Pero creo que son todo modelos nuevos, así que vale. Ponle Blizzard por trabajar. ¡Qué guapo, tío! ¡Ey, que hay trampas! No, la verdad que no. Las Fauces no suenan como un sitio muy agradable de vivir. Esto es el Tremaculum. Tremaculum aquí las torturan a las almas y las reducen a meras sombras. La última vez que vi a Anduin, lo llevaban hacia la torre de arriba. ¿Se refiere a esa torre? Aquí. Siento zarcillos de magia que unen esta runa a la torre. Debería llevarnos ahí. Vamos a ir a la aguja. Un poco vacío esto, ¿no? Extraño. ¿Qué pasa si me...? Vale, pues que me hacen daño. Obviamente. Allí, Anduin. Silvanas. ¿Qué querrá de él? ¡Oh, está Silvanas! Con el nuevo modelo. ¡Oh! ¡Oh, mamá! Habla con Jaina. Nos hemos acercado nosotros aquí a lo loco. Silvanas tiene las fuerzas del carcelero a su control. Puede llamarlas para acabar con nosotros. No le haría a Anduin ningún favor si somos capturados. Vamos a esperar un poco, ¿no? Vamos a observar. Silvanas provoca a Anduin y se va. Pero aquí está, ¿no? En el fondo de mi corazón sabía que la luz no nos fallaría. Tu presencia lo demuestra. Silvanas cree que nos ha roto. Cree que ya ha ganado. Le mostraremos lo equivocada que está. Pero primero necesitaré tu ayuda. Las ataduras que me retienen son extremadamente fuertes. Hace falta una llave para liberarme. Mi encarcelamiento lo ha supervisado a una criatura llamada la castigadora. Es probable que tenga la llave. Durante mi cautiverio he visto llegar a muchas almas. El carcelero quiere quebrarlas y doblegarlas para que sirvan o algo peor. Ningún alma se merece a semejante destino. Los jurafauces de la zona tienen las llaves de sus cadenas. Libera todas las que puedas y las sacaremos de aquí. Ok, pues manos a la obra. Que hay unas cuantas, ¿eh? De hecho ahí había otra. Pues ahora si podemos acabar con la tal castigadora. Entiendo que hay que matar jurafauces para liberar a esta gente. ¿Cuál es el razonamiento? Entonces, como prisión digo, ¿eh? De colocar así los pinchos. Tengo mis dudas. Vamos para abajo, ¿no? Sí, porque efectivamente aquí hay jurafauces. Entiendo que nos soltarán llaves. O con una ya podría abrirlo todo. Que sería lo lógico. Vamos a ver si con una puedo abrirlo ya todo. Pero tengo mis dudas. Igual sí, porque tenemos como un montón de almas, ¿no? Ahora vamos a probar. No, parece que tengo que conseguir más. Ok. Ay, que me quedo atascado. Igual voy primero a por la castigadora. Y luego nos cargamos a esta gente, no lo sé. Parece como que los objetos se pueden interactuar desde bastante más lejos de lo habitual, ¿eh? Eso me parece interesante. La Jaina se tendría que cargar a estos de un zambombazo. Y Tral en verdad también, pero bueno. Jaina está más rota. ¿Será por aquí? I don't know. Hay que llegar aquí dentro, ¿no? Por aquí. Por las escaleras, supongo. Eh, ahí había tres. Hemos triunfado. ¿Se parecía un cofre? De momento no hemos visto cofres ni nada, ¿no? Eh, qué cabrón, tío. Este no me ha soltado nada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a por la atosigadora, digo, la carcelera. A ver si este nos suelta las fauces, hemos descubierto. Está guapísima elazo, ¿no? A ver, visualmente no hay mucha variedad, ¿no? Pero todo el concepto, ¿no? Ah, que hay un montón de gente aprisionada. Se chetan entre ellos, tío. Tenemos ya casi medio nivel, ¿eh? ¿Hace a lo tonto? Me pregunto si está la bufada de la experiencia en la beta. Seguramente sí, ¿no? Que no sea nunca un desafío muy grande llegar al nivel máximo. Digo, pues si te tienes que hacer un montón de zonas al ritmo que vamos, ¿sabes? Fael. No he mirado muy bien lo de los encantamientos. Quizá habría como alguno que nos interese más. Suéltame una llave. Aparte de la llave. Todos sirven al carcelero. Yo no lo dudo. Me he pedido a soltar alguna llave. Mira, se me va a soltar la llave. Sí, sí. Se tiene pinta de que está goloso. No, ¿por qué no me suelta, tío? Vaya rata. Ahí abajo hay uno. ¿Y este? Este en teoría también me tiene que soltar. Ya es mala suerte, ¿no? Ah, este es un defensivo cercano, ¿o qué? No tengo ni idea de usar el chamán. Vale, este se ha portado también. Y aquí hay dos, o sea que hemos triunfado en principio. Las estaduras se han roto rápido antes de que vuelvan los guardias. Se hemos liberado albans un poco porque sí, ¿no? A ver, si están encarceladas, supongo que son espíritus benignos. Pero es que la lógica, tío, de poner así unos pinchos, de verdad que no lo entiendo. ¿Qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que evita? Aparte de que la haré, quiero decir. Perdón. Gracias, temía que nunca me libraría de estos billetes. Tenemos que darnos prisa, ¿puedes viajar? Estaré bien cuando abandonemos este lugar, te sigo. Apenas me acordaba de que se sentía el ser libre. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Ahora nos toca confrontar a esos malignos. Sabía que podía confiar en ti. Aunque parezca que todo va en nuestra contra, íbamos a intentar hacerlo correcto. De las fauces de la locura. No deberíamos permanecer más tiempo aquí. Creo que tiene a Vayne, Pezuña y Sangre en el lado opuesto del río de almas. A lo mejor se le ha reunido a las tropas antes de ir a por él. Solo espero que Mograine haya podido sonsacarle algo al alma que has capturado. ¿Pero nos teletransportas o no? Aquí mi habilidad de teletransportar es limitada, pero debería poder abrir un portal. Vale, pues vamos para allá. Las ideas parecen graves, Zral. Te las curaré. ¡Ay, qué majo! Gracias a Anduin sería estupendo recuperar las fuerzas. Vale. Muy rico, Zral. Ah, justo a tiempo. Nuestro amigo tiene algo que decir. Que hable. Dime, ¿cómo se sale de aquí? Es inútil, el camino se selló hace mucho. Así que hay una salida, dinos dónde está. La piedra de la puerta en la caldera, quizá. No, durmiente, rota. Nada escapa de las fauces. ¿Entiendes algo de lo que ha dicho Lady Almirante? La caldera que mencionaste al otro lado del río de almas. Creo que allí reúnen a Vayne. ¡Vaya qué casualidad! Entonces el camino está claro. Pues vamos para allá. Vamos a la susodicha caldera. Venga, venga, venga. Sí, listo para entregar, pero ¿con quién? Aquí con Darion. Mentiría si te dijese que disfruto portando el yelmo de dominación. La magia que alberga inquieta a los muertos. Te lo devuelvo con mucho gusto. ¡Qué majo! No podemos abandonar estas almas inocentes a su suerte. Es obvio que lo que haremos a continuación. Debemos viajar a la caldera de Zobal, un lugar espantoso del que rumorean los fanáticos. Es una especie de forja que yace al otro lado del río de almas. Solo he estado unas pocas veces, pero he visto a Vayne cautivo a manos de soldados de la zona. Si la fortuna no sonríe, estará cerca. Cuando esté a salvo, ya veremos cómo encontrar la piedra de la puerta que mencionó la sombra. Y Darion ha dicho no podemos abandonar las almas inocentes a su suerte. Nuestras fuerzas restantes harán guardia aquí. Avísanos si hallas la piedra de puerta. Algo te preocupa, Zral. ¿Qué pasa? Aún sin rastro de tirande. No podemos dejarla sola en esta pesadilla. Bien, pero no sabemos cómo hallarla. Haremos lo que podamos. Pero esta piedra debe ser la única escapatoria. Si se puede salir de las auces, se podrá volver a entrar. Volveremos a por ella. Qué miedito de a tirande, ¿eh? Está loquísima, Dios. Bueno, ahí está el río de las almas. Gorgoa. Espera, oigo algo a moverse. Hombre, tentáculos. ¡Ostras! ¡Gelia! ¿Indígenas? Ya te dieron una buena paliza unos cuantos indignos antes. Pagarás por ese insulto. Los cielos de tu mundo se oscurecerán con las alas de mis curafauces. ¡Por Azeroth! ¿Vamos de pelear con Helio? Ahogados entre las almas de los condenados. ¡No! Escapa del río. Lord Illidan nos mostrará el camino. ¿Qué es esta locura? ¿Es esto del otro mundo? ¡No paréis! ¡Qué guapo! ¿Qué de mi familia? Espera esto... El lunes sea bendecida. ¡Qué guapo! Y de todo, ¿no? Aquí en las fauces. Allí en el precipicio no será el carcelero. ¿Dónde? Tiene a Vaine. Allí arriba. ¡Ah, coño! Dios. Tiene a Vaine. El carcelero tiene a Vaine. Es peor de lo que nos temíamos. Escena. El carcelero lanza a Vaine dentro de la caldera de Zobal. Sus heridas sanas, pero su espíritu sigue debilitado. Nunca he visto nada parecido. Creo que sí. Es un lugar... En un lugar muy lejos de aquí. Me acuerdo del espíritu de Rastakam, pero... Un poco más. Aunque el cuerpo de Vaine se recupera, su espíritu sigue al borde de la muerte. Ya he visto ante este tipo de magios curantes. En el clan Sombra Luna, los espíritus del carcelero le habrían infringido un mal similar. La única manera de curar la maldición de los Sombra Luna era destruyendo el objeto que se usó para envenenar el espíritu. Los hechiceros de este reino usan dagas ornamentadas. Quizás sean lo que buscamos. Tenemos que dar con las que usaron contra Vaine. ¡Rápido! Ahí la otra. Fue un necio al lanzarle el hacha a la bruja del mar. No podemos permitir distracciones. Ah, que le ha lanzado su hacha a Helia. Si a decir una batalla difícil, necesitaré otra arma que nos ayude a llegar hasta la piedra de puerta. Parece que estos soldados tienen armamento de sobra. Abramos bien los ojos por si vemos algo que pueda servirme. Juntos somos fuertes. ¿Qué puede encontrar Frald, tío? Vale, matar bichos hasta encontrar ambas armas, ¿no? Entiendo. No tiene esto mucho más misterio. El carcelero se ha pirado. Tras la escena. Mira, podemos interactuar con eso. No me ha luteado nada. Así que... Pasando. ¿Encontrará aquí al Gozral? Nada, ¿no? O sí. Una ballesta. Prefiero atacar cara a cara. Vale. Hay más sitios con los que interactuar, así que bien. Parece que pesa poco, pero veamos qué más puedo encontrar. La ha cogido, pero está golpeando cuerpo a cuerpo con la ballesta, tío. Madre mía. Tampoco nos la suelta. Bueno, normal, ¿no? Tardarán un poco en darnos, ¿no? Hay un par de stands aquí de armas. Vamos a interactuar con ellos. Nunca han vendido los bastones, pero al menos no se romperá en una pelea. Sigamos buscando. Y lo lleva, ¿no? Este tampoco nos suelta nada. A ver qué encuentra Zral ahora. Un arma útil, aunque nunca encontré por qué la alianza... Está tan empeñada en utilizar espadas, mucha hoja y poca empuñadura. Hemos encontrado una hoja maldita. Ya nos falta encontrar lo de... Lo de Zral. Hemos tenido la suerte de dar con el hechicero que envenenó al espíritu de Vine. Necesitaré tu ayuda para romper el vínculo con el gran jefe. Vale. Vamos a ver si tenemos más suerte con esto. Yo entiendo que quiero un hacha. Una empuñadura muy larga. Madre mía, Zral. Menos es nada. Supongo echemos un último vistazo. Hay una más por ahí abajo. Sí, ¿no? Voy a por esa. Entiendo que lo va a encontrar a la última, ¿no? Tendrás que interactuar algún número determinado de veces. A ver, Zral, si te convence algo. Por fin, un arma digna de un guerrero. Pues un hacha más pequeño, ¿no? Carece de equilibrio y la artesanía de una buena hacha de los lobos gélidos. Pero no tengo otra opción. Sigamos adelante. Extraer la oscuridad. Ahora que tenemos la daga a la falta, que todos actuemos con determinación para cortar el vínculo entre el arma y el gran jefe. Jaina, Anduin y yo haremos de nuestra parte para mantener el espíritu de Vayne bajo control y que tú puedas encargarte de las fuerzas que se desaten una vez se rompa la hoja. ¿Te ves capaz? Claro que sí. A ver. Capaz, capaz, no me veo. Me veo. ¿Sabes? O sea, sin más. Por hacer otro. Hoja marchita colocada. La tengo en el inventario o algo. No, seems not like it. Aquí. Cuando se rompa la hoja prepárate para lo que pueda pasar. Señor de los anillos, momento. Pues vamos a partirle la cara. Ah, no aparece un jefazo igualmente. Estigia inestable. Estigia inestable. Porque lo han llamado... Aguanta Vayne, resiste el carcelero. Han llamado como al poder de aquí Estigia. Habla con Vayne. Creo que se despierta. Vayne, me oyes? Anduin. Creía que era el fin. Y lo habría sido de no ser por esta persona. Cuentas con mi gratitud eterna. Vale, gracias. De no ser por ti mi cuerpo y alma se habrían quedado atrapados en este lugar olvidado durante toda la eternidad. Te debo la vida, lucharía hasta mi último aliento para devolverte ese favor. Ojalá hubiera tiempo para descansar, pero hay que moverse. Tenemos que darnos prisas y queremos encontrar la piedra de puerta. El alma mencionó que desde su ubicación se domina la caldera, por lo que tiene que estar sobre la cresta al otro lado. Por desgracia la zona está testada de tropas enemigas. Lo mejor será enviar, evitarlas para no llamar la atención del carcelero. Puedo ocultarnos, pero no debemos separarnos. Buscamos una piedra de puerta más allá de la caldera. ¿La has visto? He visto un obedisco de piedra antigua en el risco más alto. No parecía importante. Las tropas del carcelero lo ignoraron. ¿Qué crees que es? Nuestra salida. Espero. Pues esperemos que sí, porque estamos un poco fastidados aquí. Estoy listo. El carcelero tiene muchas tropas aquí, demasiadas para nosotros solos. Jaina, ¿puedes evitar que nos vean? Guerrero Lobo Gelido. Mi hechizo nos ayudará a soltear la mayoría de los guardias, pero no os separéis, no nos conviene llamar su atención. ¿Cómo que Guerrero Lobo Gelido, tío? Los tauren conservan su orgullo. Tampoco vayamos ahí a lo cantoso, Jaina. Se me explica. Cuidado, los ojos pueden discernir mi hechizo. Pues habrá que evitarlos entonces. Que no veo ningún ojo yo. El ejército del carcelero es tan numeroso como el de la legión. Y crece sin cesar. O sea, es una amenaza importante. ¿Alto? Un ojo. Ahí sí. Ojo de condenación. Sí, la verdad es que si nos pillan nos condenan un poco. ¡Alto! Chica, que ya pasa, ¿o? Ah, vale. Gran jefe. Corred. ¡Ay, que te pillan, Duin! Aquí está Barra, nos protege. Tantas almas entrando en las fauces, los muertos de Azeroth, Draenor, mundos que ni imaginamos. ¿Todos conectados a este lugar? Para forjar armas del carcelero. A pesar de lo que nos ha dicho Silvanas... De lo que ha dicho Silvanas, nunca pensé que podría formar parte de algo así. ¿Ha conectado todos los mundos? ¿What? Yo ahora sí que estoy flipando, eh. Esto es más heavy de lo que he pensado entonces. Oye, ¿por qué no nos metes en sigilo otra vez? Querido. Además, estos tíos son élite. Menos mal que vamos ahí con un escuadrón de héroes. ¿Pero nos han descubierto o esto tenía que pasar así? No tengo mis dudas. Supongo que tendría que pasar así, ¿no? Ah, están rotillos, eh, este equipo. Este equipo ha matado a todo el personal, digo yo. Alto, ¿qué peo que ya no? Se han sigilo. Jaina. No sé, esto está en la boya, supongo. ¿Os movéis o...? No sé. Le parten la cara, eh. Da igual que sea élite. Evita las tropas del carcelero, si las estamos evitando, sí. Si las estamos evitando. No sé, me han debido cazar en algún momento. Digo yo. Da miedo esta zona de tío. Es que la espían a ellos, yo creo, ¿no? No, me han bloqueado la naturaleza. Es mi único poder. No te alejes, mi hechizo tiene poco de alcance. No, no, sí ya. Atención, la plataforma debe ser la piedra de puerta. Hay que llegar antes de que el carcelero se dé cuenta. Luchamos cuando es necesario por acero. Esto es la piedra de puerta. Dichoso. Se supone que la piedra está inactiva, pero parece reaccionar a nuestra presencia. No encuentro el modo de activarla. A ver, tenemos un mago, un chamán. No creo que la piedra reaccione ante nosotros. Creo que reacciona ante ti. ¿Ante mí? Lo hemos conseguido. Si conseguimos activar la piedra de puerta, quizá escapemos. Luchar unidos. Ando y inspecciono el obelisco minuciosamente. Jamás había visto unas marcas así. He estudiado artefactos titánicos, pero esto parece hecho por otras manos. No responde ante mí. Creo que Jaina tiene razón. La piedra de puerta reacciona ante tu presencia. Tal vez tengas más suerte y la activas. No bajes la guardia. Las fuerzas del carcelero no le prestaron atención cuando no está activa. Pero a saber qué harán cuando eso cambie. Cuando el carcelero se pare de nuestro plan, no se atacará con todas sus fuerzas. Creo que la piedra está ganando poder. Vale, hay que defender el área, supongo. Una reliquia de los primeros. Responde ante un ser mortal. Imposible. ¿Los primeros? Jurafauces, a por ellos. ¿Los primeros? What the fuck. Me han matado. ¡Eh! ¡Eh! No me van a revivir, ¿no? Anduin, campeón. ¿Qué hago, Olivero? Me han partido la cara, tío. Siguen viniendo enemigos. Y esto no se cargó. Revivimos aquí al lado. What the fuck. No voy a parar de moverme, tío. Si estos se los petan, ¿no? 28. Espera, me ha atacado alguien. Casi está cargada. No flaqueéis. A ver, eso de casi. Falta un rato, anduin. Tío. ¿Qué abuso es este? Hola. Nada, nada, nada. La muerte viene a por... Hoy va. La muerte viene a por el alma de vuestro mundo. Todo lo que veis y sabéis desaparecerá. A la mando, bastante gente a por nosotros, ¿eh? Soribbe al embate del carcelero. Igual es que se supone que a estas alturas yo tendría que estar cargado a la piedra de no haber muerto yo. Y aquí nos vamos en plan épico, ¿no? Es muy similar este inicio al de Warlords of Dravenor. A ver. No argumentalmente está claro, pero... A nivel práctico. Sí, entiendo que se tendría que haber cargado la piedra entera. No tendría que haberme muerto. O sea, estos son los líderes que han... La piedra ha dejado de cargarse. Contigo reacciono. Intenta activarla mientras derrotamos el ejército del carcelero. Ah, podemos entregar. La piedra, extiendes la mano y tocas la superficie. Este nada. Los héroes aguantan al carcelero, ponía. A ver, un segundo. Los héroes aguantan al carcelero. Tranquilízate un momento. Los héroes sostienen al carcelero lo suficiente para que tú escapes a través del portal. ¿Se han quedado ahí? No... Alguien de las fauces nos ataca de defenderse a la enjuiciadora. Espera, no percibo el poder de las fauces, pero noto... No, no es posible. Estamos en Oribos. Que en teoría es como la ciudad principal de esta expansión. ¿Dónde estoy? ¿He escapado de las fauces? ¿Han escapado de las fauces? Imposible. Debe comparecer ante los sobreestantes. ¿Un intruso? ¿Cómo es posible? Ven con nosotros. Dios, que épico, ¿no? Apesta las fauces. Debe ser el propósito. Nos guía a todos. Qué guapo. O sea, es como... Parecen máquinas, ¿no? Así visualmente. Asesor de conflicto, mediador de conflicto, maestro de conflicto. Otro lance inesperado. Nos ocuparemos de darle la bienvenida. A ver, es que estoy un poco flipando. O sea, perdonadme, pero... Estoy un poquito en shock. ¿Un mortal en Oribos? ¿El propósito nos ha traído un mortal? ¿Qué? ¿Estás a cargo? ¿Aquí dónde estoy? Imposible. ¿Es posible? ¿Un auténtico mortal en la ciudad eterna? Válgame el propósito. No es lugar para los vivos. Un mortal vivo increíble. Disculpa mi asombro. Soy K. Delen. Sobreestante de los auxiliares del enjuiciador aquí. En la ciudad eterna de Oribos. Estás en el corazón de las tierras sombrías. Aunque estamos acostumbrados a recibir almas de todo tipo de mundo de reinos de los mortales. Nunca había llegado alguien tan corpóreo. Responde con sinceridad, mortal. ¿De verdad escapaste de las fauces? Pero es que estoy flipando, tío. O sea, las tierras sombrías viene gente de todo el multiverso de World of Warcraft, ¿no? Es que esto es absolutamente demencial, tío. Estoy alucinando. Los sobreestantes quieren saber más detalles de cómo escapaste de las fauces. ¡Guau! Sí, escapé de las fauces. Todo auxilia en Oribos aprende que las fauces son inquebrantables. Es que las almas malévolas de su interior están encerradas para siempre. La huida de un ser mortal indicaría que la prisión se debilita. Así el desterrado podría. ¡Cadele en caser! Alabado sea el propósito. Al fin la enjuiciadora despierta. Maravillosa noticia honrada a voz. Hace tiempo que se produjo una perturbación en el límite de las fauces. Luego ha aparecido aquí este ser mortal que afirma haber escapado de allí. ¿Un ser mortal vivo? Seguro que su presencia es la voluntad del propósito. Si la enjuiciadora ha reaccionado a su llegada, tal vez sea la clave para despertarla. ¿Este ser mortal es digno de una audiencia? Puede que sea un agente del carcelero. ¿Estaré a los enjuiciadores juzgar las armas? Cadele, no nuestra. Llevaré al ser mortal ante ella. Con su voz he hablado. Alabada sea su voz. Y hacen como un gesto, tío. Una religión aquí... Esto sería una teocracia probablemente, ¿no? ¿100% Orivos es una teocracia? ¡Guau! Al fin el propósito volverá a guiarnos. Soy tal Inara, la honrada voz de la enjuiciadora. Hablo en nombre de la que permanece en silencio. La enjuiciadora protege Orivos. Nos bendice con su sabiduría. Toda alma mortal que llega a las tierras sombrías se presenta ante ella para ser juzgada. En un simple momento, es capaz de ver cada momento de gloria, de insensatez, de alegría y de arrepentimiento. Armada con este conocimiento, elige un más allá ideal para cada alma. O eso solía hacer. Hace no mucho, sucedió una catástrofe y ven. Hay cosas que deberías ver mejor en persona. O sea, sabemos por lore que todas las almas están dirigiéndose a las fauces. Salvo las de los trolls, que yo sepa. Que Bogom Sandy evitaba que fuesen a las fauces y se las llevaba al otro lado. Me uniré a ti. Reza porque hay enjuiciadora despierte en tu presencia mortal. El crisol. Guau. Esto está muy guapo, tío. Estoy alucinando. ¿Qué es este lugar? No ha cambiado. Siempre silente. Siempre inmóvil. Cuando llegaste a Orivos, la enjuiciadora reaccionó por primera vez en muchos ciclos. Me dio esperanzas de que despertaría y retomaría su bendito propósito. Las palabras no logran destruir la gloria que supuso. Adelante, te lo mostraré. Una cinemática in-game toma lugar. Aquí nos muestra cómo Orivos solía funcionar. Supongo que venía aquí un alma donde estamos y ella la dirigía a un mundo, ¿no? Plan, estos eran portales a distintos mundos. Ahora las almas ricas en ánimas solo viajan a las fauces. Lo hemos intentado todo para detenerlo, para despertar a la enjuiciadora sin éxito. Sin ánima la sequía asola las tierras sombrías. Las otras vidas han quedado aisladas. El temor y la incertidumbre nos acosan. Ahora que almas alimentan al carcelero, temo que se fortalezca lo bastante para liberarse de las fauces. Se dice que está lleno de odio por la enjuiciadora. Si la ataca, podría significar el fin de todo lo que criaron los primeros. Vuelve a los niveles inferiores. Los sobreestantes te preparan para lo que te espera. ¡Uf! ¡Uf! Aquí hay demasiado, ¿eh? Aquí hay demasiado, tío. Esto es demasiado, tío. Estoy flipando, tío. Tal vez hayamos una causa común en el propósito. Te hayan llevado hasta nosotros. Qué excepción que no pudieras encandilar a la enjuiciadora, pero no debemos perder la esperanza. Tu prolongada presencia en las tierras sombrías podría ayudar a nuestra causa. Tal vez tus esfuerzos se beneficien de la creación de una conexión con el reino de los mortales. Los primeros, los sabios arquitectos que crearon todo lo que ves, instalaron esta mesa en la cámara hace mucho tiempo. Si tienes un recuerdo de tu mundo mortal, colócalo ahí. La magia de la mesa podría establecer una conexión. Supongo que vamos a teletransportarnos aquí hasta el mundo mortal, ¿no? Supongo que o Grimar o la ciudad de la corona de hielo. Cinemática en... Bueno, están trabajando en esta cinemática. Ahí está el yelmo de dominación. Supongo que ir hasta la... Sí, ahí está. Ahí está Bolvar. Más forasteros, ¿qué has hecho, mortal? Cálmate, soy Bolvar for Dragon. Estos caballeros y yo venimos a ayudar. Las fauces también han afectado a sus almas. Pero si hayan la manera de librarse de su influencia, tal vez puedan ayudarnos. O sea, esto nos lleva a la ciudad de la corona de hielo, ¿no? Entiendo. Un rara voz. Dios. Me tranquiliza saber que has sobrevivido este reino de oscuridad. Tengo ganas de escuchar tu relato. El fragmento del yelmo nos conectó mientras estabas en las fauces a través de una especie de cristal ennegrecido. Vi lo que tuviste que soportar, los horrores a los que te enfrentaste. Al menos los héroes de Azeroth siguen con vida. Tenemos que salvarlos. Al colocar aquí el yelmo nos diste una conexión con Azeroth para que algunos podamos cruzar el velo. Pero tú y los demás héroes que nos acompañan necesitáis una conexión más fuerte. Nuestros acólitos pueden crear portales de regreso. Seguro que tendrán requisitos en cuanto a su ubicación. Coloca portales de vuelta a Azeroth. Por mí, perfecto. ¿Quieres abrir una puerta de vuelta al reino de los vivos? Cielo santo. Orivos ya está repleto de especuladores que llegan todos los días. Vengan a casarse hospitalario. Mortal, sugiero que establezcáis los portales de donde llegasteis por primera vez fuera de la ciudad. Como deseas. Confírmame dónde tienen que abrir los portales los acólitos. Habla con el acólito hasta aquí. Vamos, reunámonos fuera. Dijete el desembarco. Supongo que el desembarco es donde hemos aparecido, ¿no? Sí. Sí, porque hemos venido por aquí. Asesor de conflicto. Esto es el PvP. Ok. Arrastra un objeto para mejorarlo. ¡Ay! Coloca portales de vuelta a Azeroth. ¿A ver qué portales ponemos, por curiosidad? Es que yo creo que el DCC no va a ser muy útil, ¿no? Ogrimmar. Y Ventormenta, ¿no? Bueno, lo esperable. Me pregunto en Ogrimmar. El portal de Ogrimmar. O sea, ¿dónde está el portal aquí, no? A Orius. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasada, tío! Digo, porque en la Guardia del Abrecaminos, todo esto ya está lleno. Usé el portal de la Guardia del Abrecaminos a Bastión. Ah, en el piso de abajo. No va a ser muy cómodo, ¿no? En el piso de abajo. Aquí hay una de las cavernas del tiempo, si no recuerdo mal. Sí. Va a haber quejas porque está aquí colocado el portal. Está bugueada esta misión, ¿o qué? Está bugueado esto, ¿no? No puedo interactuar aquí con nada. No puedo interactuar aquí con nada. Esto está bastante bugueado. ¿Qué hago, tío? ¿Cómo vuelvo? ¿Qué se supone que debe hacer, tío? Tío, no puedo hacer nada. O sea, 100% este es el portal, pero no puedo hacer nada, tío. Vaya F, ¿no? Que no sé, supongo que no puedo hacer nada. Coloca portales de vuelta a 0. Bueno, pues supongo que no puedo hacer nada. Nada, pues lo dejamos por aquí. Supongo que no hay mucho más que contar. En breve nos dejarán ya elegir por dónde queremos continuar y esas cosas. Pues nada, lo dejamos por aquí, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Nos hemos enterado un poquito de qué va la cosa. Aunque no nos vamos a enterar por qué tenemos que ir a distintas zonas, ¿no? Pero... Joder, qué lástima. Qué rabia, tío. No sé, voy a ver si se abre eso, pero... Nada, esto está bugueadísimo, tío. Nada, pues nada, lo dejamos por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.